Oh mi amor, tú siempre serás mi sol Pero siempre es mi amor, tendrás mi corazón Me duele decírtelo, pero estas cosas son Valores del barrio, y es que yo lo siento, y es que yo lo siento Son valores del barrio, y es que yo lo siento, y es que yo lo siento Tú tan guapa como siempre estás Hay algo en ti que sé que es especial Siempre formaste parte de mi plan Mi letra, mi brújula Y desde el peque buscándome el cash Pa' alimentar a toda la familia A mis hijos no faltará de na' Ni a su mamá, ni a mi mamá Quéreme como tú sabes Pa' enamorarme tiene la llave Solo encima tuya está mi madre La mujer es sangre de mi sangre Quéreme como tú solo sabes Pa' enamorarme tiene la llave Solo encima tuya está mi madre La mujer es sangre de mi sangre Oh mi amor Oh mi amor Oh mi amor Tú siempre serás mi sol Pero siempre mamá Tendrás mi corazón Tendrás mi corazón Me duele decírtelo, pero estas cosas son Valores del barrio Y es que yo lo siento, y es que yo lo siento Son valores del barrio Y es que yo lo siento, y es que yo lo siento Contigo quiero pasar mis días Arropándote en las noches frías Nunca voy a perderte la pista Tú eres mi faro, faro Alejandría Quiero que mi madre esté tranquila Dale a nieto que ella me lo cuida Da miedo pensar tu despedida Pero es seguro, son leyes de vida Quéreme como tú sabes Pa' enamorarme tiene la llave Solo encima tuya está mi madre La mujer es sangre de mi sangre Quéreme como tú solo sabes Pa' enamorarme tiene la llave Solo encima tuya está mi madre La mujer es sangre de mi sangre Oh mi amor Oh mi amor Tú siempre serás mi sol Pero siempre mamá Tendrás mi corazón Tendrás mi corazón Me duele decírtelo, pero estas cosas son Valores del barrio Y es que yo lo siento, y es que yo lo siento Son valores del barrio Y es que yo lo siento, y es que yo lo siento Tengo café inhalado Y quítame el problema Pa' que sepa mi lema Pa' que entienda mi tema No sé, no sé, me ama No sé Gracias.